¡Buenas! ¿Dónde estamos hoy? Bueno, hoy nos vinimos de vuelta para La Valleja Hoy nos toca el Salto del Penitente Así que nos vamos a ir para allá ¡Acompáñennos! Este salto tiene una pared de más de 60 metros de caída Y nada, ahora ha llovido estos días Así que puede estar lindo Vamos a ver qué nos encontramos Bueno, pinta bien, ¿eh? Se ve húmedo ahí en los costados del camino, el suelo Así que para un salto de agua es buen presagio El camino es súper marcadito Sí, vean cómo hay toda una vereda Es un lugar de intensidad muy baja Para lo que es dificultad de caminar Es para venir en cualquier momento del año también Y tienen actividades Tienen escalada, rappel, caballotas Acá un senderito Y bueno, ya se escucha el agua Así que vamos a ver Gracias Bueno, bueno, pinta bien, ¿eh? Se escucha caer el agua Wow, eso suena muy, muy fuerte Es muy impresionante sin duda un buen día voy a hacer un pequeño desvío un pequeño desvío ay qué impresionante eso miren esa caída de agua ¿qué te parece? la boya qué altura, ¿no? empieza ya va todo por acá y se arrima ahí a la caída guau qué pilota a ver con cuidado ahí ya está más bravo para bajar, ¿no? ya, ¿no? ahí está, ¿no? ahí está, ¿no? ¿qué es? ahí está, ¿no? El mono Acompáñenme, vamos a bajar Está súper empinada Acá hay unos 4 metros, no, 4 metros, no, que ya que era La paje es, bueno, si hay unos 4 Está muy bien pesante de agua Ahí está remoloso el suelo La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros Bueno, vamos a intentar ir a la parte más alta Del salto de agua De la cascadita La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros La paje es, bueno, si hay unos 4 metros Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!